El día de ayer efectivamente el Philip entrevistó a María Raquenel. Me han preguntado por qué no la tuvimos aquí en En Shock, ¿no? Que le hubiera caído rete bien estar aquí en En Shock, obviamente. Claro. Pero resulta, ¿con qué qué creen? Que acuérdense que tuvimos pleito con, bueno, yo con María Raquenel y con el marido de María Raquenel. Principalmente con el marido, que sabrá Dios cómo se llama, no me acuerdo, ni me, ni me importa, pero acuérdense que una vez que hice un programa de la noche con Maxi, este, que hablamos en general de, de, de lo que había pasado en el caso de, de Sergio Andrade, Gloria y Mari, luego, luego nos escribió y que iba a proceder legalmente y que no sé qué tanta jalada, y se acuerdan que le dije su precio aquí, que a mí me valió gorro, ya saben que a mí no me espantan, y este, y ya desde ese entonces, este, dije, no, no voy a hablar de, de, de Mari, punto, y no habíamos hablado, ahora hablamos porque el podcast, pues, es importante, finalmente, ese es algo público, es su historia, tiene que ver con varios personajes, tiene que ver con, con el puerco de Sergio Andrade, entonces, por eso lo comentamos, pero, eh, tuvimos problemas y me imagino que estamos vetados, cosa que me da sin cuidado, no me, no me preocupa en lo más mínimo, pero sí estuvo con el Filip, ¿y qué tal te fue, Filip? Muy bien, mi George, bueno, primero y, y antes que nada, quiero comentarte algo, a, 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 ayer después, ay, Dios mío, espérame tantito, ayer después de, de platicar. Ay, ¿quién sabe qué te pasó? Que ya no te oigo, ya no lo oigo tú, ¿por qué no lo oigo? ¿Qué le moviste ahí? Creo que bajó, o le apagó, ¿qué hiciste, Filip? Ah, no, es que le están de estar llamando por teléfono y le bloquearon el micrófono, ahí estás. Sí, es que sabes que de pronto entró una llamada y ya ves que empieza todo a volverse loco, ay, Dios mío. Oye, pues, fíjate que después de terminar el en vivo, platiqué con ella y estábamos hablando justamente todo, todo lo que le falta de, de medios, ¿no? Por hacer. Y dice, fíjate que hay, hay muchos medios con los cuales no he tenido la oportunidad de hablar. Y le dije, sí, pues, por ejemplo, Alenchoque no ha sido. Y me dice, pues, si no me invitan, ¿cómo voy a ir? Y le dije, ay, Raquel, le digas, porque si, si se te ha invitado. Entonces, entonces me dijo, y, y, Filip, ¿crees que todavía está tiempo para ir? Le dije, ay, pero por supuesto. ¿Y crees que la Gigi me diga que sí? ¿Pero por qué te va a decir que no? Le Dile que le acabamos de decir que no. Así que ya, ya ni te preocupes si, Roque, ven. Ah, que la canción. Dice que trae este perrillo. Entonces, este, bueno, de entrada, pues, pues, igual, este, en, en estos días, no, nos conectamos por aquí con ella. Y fíjate que ayer, Jorgito, muy accesible ella. Ella ya venía, de hecho, justo cuando terminó, eh, de, bueno, más bien cuando comenzamos a platicar, ella y yo venía de estar con el Mitch, de, de estar con Mitch Rubalcaba. Ah, y, o sea, se desconectó de ahí y se vino para, para el canal del Filip. Entonces, pues, yo dije, va a llegar cansadísima de malas. Fueron diez entrevistas las que hizo ayer en medios. Entonces, pues, sí, estaba ya, y no, fíjate que llegó bastante accesible, muy de buenas, muy sonriente, respondió a todo. Eh, obviamente, ahí, hay cuestiones que me dijo, Filip, hay que escuchar el podcast, ¿no? Pero, pero básicamente respondió a todo. Fíjate que, nada más para que te des una idea, hablamos que probablemente hay reencuentro de, de boquitas pintadas, y nada más. Pues dice, dice, ¿Cómo reencuentro de boquitas, a ver, boquitas pintadas era ella, Pilar. Gloria Trevi. Gloria Trevi. ¿Qué más? Mónica. Mónica, que Mónica está trabajando con Gloria, ¿no? Ahí en los shows. No, 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 no. Quien trabaja con Gloria es Claudia Rosas. Claudia Rosas era la baterista. Que también estaba, ¿o no? Claro que sí, era la baterista de de boquitas pintadas, y y te acuerdas qué bonita es Claudia Rosas, y qué jovencita. Es muy bonita, muy bonita. Bien jovencita. Y sí, sí, sí. Canta muy bonito. Lo que sea, miren, Sergio Andrade es una porquería, sí, pero también hay que reconocer que el señor de que sabe quién canta bien y quién, quién tiene talento y quién no. Todas ellas cantan muy bonito, muy, muy. Y aparte les enseñó muy bien, Filipe, a todas los instrumentos, escribir música, leer música, no sé qué tal, todo lo que él sabe, sí se los enseñaba, que las maltrataba y les hacía fregadera y media, bueno, eso es otro tema. Pero, pero si le vemos el único lado amable de la historia, pues fue ese. Pero, pero, a ver, yo creo que, no sé si todas, pero yo creo que la gran mayoría se aceptarían un reencuentro de de boquitas pintadas, menos Gloria, yo creo. A Gloria, ¿en qué le convendría? Ahora, ¿se llevará bien con todas? A lo mejor como como un un una, este, un show especial, podría ser. Podría ser, podría, por lo menos. Pero no se lleva. Ese es el problema. Bueno, con la única que se lleva es con Claudia, que con Claudia es con la que ha trabajado toda la vida, pero de ahí en fuera, no, fíjate que también le pregunté, porque yo le decía, a ver. Con Pilar, Pilar, ¿a cuando la entrevistaste no te dijo si se lleva con Gloria? Yo creo que Pilar sí, ¿no? Dice que hace mucho tiempo que no habla con ella, pero que en realidad nunca tuvieron diferencias, o sea, pues, nada más se alejaron por, por, porque cada una hizo su carrera y hasta ahí quedó, pero no tienen, no tienen problemas, con quien sí tiene problemas, pues, obviamente es con Raquenel, con ella de plano, incluso, fíjate que le, ya hasta el último le pregunté, le digo, oye, viene la serie de Gloria Trevi, ¿no? En, en la televisión, la vas a ver, no sabes qué cara puso Raquenel. Y también dice. ¿Qué quiso decir? Y tú, ¿qué me recomiendas, Filip, que la vea o que no la vea? Le digo, pues, véela, para que cuando, cuando salga un episodio, te preguntemos y tú nos digas si es verdad o es mentira lo que contaron. Híjole, pues me la pones muy difícil, la verdad es que. Ay, pero sí la va a ver, no le hagamos. Obvio, obvio, pero ella va a decir que no. Porque va a querer saber si, primero, si dice verdades o mentiras, Gloria, y dos, cómo la pone a ella. Exacto. Porque de eso dependen, ya sabes, también las demandas o las, o las cosas así. Exacto. Entonces, claro que la va a ver. Fíjate que también le pregunté de la demanda de Gloria Trevi y Pati Chapoy. Le dije, oye, referente a la demanda de Gloria Trevi y de Pati Chapoy, ¿quién crees que gané y por qué? Y me dijo, mmm, es que no. ¿Eh? No, y me dijo que de cosas legales, pues como que, ah, pero yo pensé que inmediatamente me iba a decir, claro que va a ganar Gloria, ella tiene la razón. O sea, no, nunca pensé siquiera que lo dudara. Yo pensé que iba a decir sí o Gloria, inmediatamente, porque vivió con ella la cárcel, porque vivió con ella todo el acoso de 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 televisión azteca cuando fue en aquellos años. O sea, estuvieron las dos juntas y yo pensé inmediatamente me va a decir, pues claro que va a ganar Gloria, tiene todo para ganar. Pues la siguiente pregunta era, oye, y de la demanda que les interpusieron a Gloria, a Sergio y a ti, y las otras mujeres, ¿quién va a ganar? ¿Ellas o ustedes? No, lo que le pregunté, lo que le pregunté de esa de de esa demanda es si si al igual que en Brasil se iban a defender en un frente común, los tres, Gloria, Sergio y ella, ¿no? Le dijo, oye, van a van a defender. Pues no. Ah, bueno, pero yo quería saber que me dijera de la demanda, y me dijo, no, no, no. Oh, sí, está bien, pero digo, obvio, pues, pues, ¿tú crees que Gloria iba a pagar sus abogados? No, 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 dijo, yo ya tengo mis abogados, ya están trabajando en eso, y pues hay que cada quien se defienda, ¿no? Quédate nada más. No, y pero estuvo bien, estuvo buena, entonces. Sí, 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 a mí la verdad es que me 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 gustó porque se se prestó ella muy amablemente a contestar todo, incluso, por ejemplo, le dije, en el tiempo de Boquitas Pintadas tú ya estabas casada con Sergio, me dijo, sí, que por cierto, George, hay que hay que recordar que en la época en la que Raquenel llega a la vida de Sergio Andrade, Sergio Andrade vivía con Cristal, la cantante, entonces Mari Boquitas prácticamente llega a desplazar a Cristal, la saca prácticamente y se queda como como esposa de de Sergio Andrade, pero también me dijo algo algo muy interesante. No, más bien Sergio ya dejó a Cristal porque ya le había sacado todo. Bueno. Ya se ve, ya, ya se ve quedado con su dinero, ya se ve quedado con sus propiedades, ya se ve quedado con todo, y ya la había echado a pelear con su, con sus papás. Aparte. Aparte. Este méndigo desgraciado, claro. Tú sabes, tú sabes cuánto ganó María Raquenel por el disco que le hizo Sergio, en donde tuvieron un contrato de 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 miles de dólares, y en donde además, pues obviamente María Raquenel cantó, compuso algunas canciones, incluso tocó instrumentos, ¿y tú sabes cuánto le pagó? No, ni idea. Nada. Nada. Pues yo creo que a nadie le pagó nada, tú lo mismo, o lo mismo, tú crees que de lo que ganaba Gloria, que eran millones y millones y millones y millones de dólares, ¿tú crees que le diga algo? Bueno, no hay ni regalías, George, que también eso nos habla, ¿quién sabe cómo esté el asunto de las regalías con Gloria Trevi? Pues igual, yo creo. Seguramente, porque en el caso de Raquenel, dice que al día de hoy, o sea, esas, esas, esas canciones que se siguen tocando en estaciones de radio de catálogo, no, se siguen pasando, se siguen comercializando, pero a ella no le corresponde ni un centavo por, por esas interpretaciones, lo cual, pues dices, y entonces, ¿qué contrato firmaste? O ¿cómo lo firmaste? Le pregunté también si Sergio, de las boquitas pintadas, solamente se había involucrado con Gloria Trevi, o a lo mejor había tenido romance, o con Claudia, o con Pilar, o con Mónica, ¿no? Que eran las otras tres chicas. Y dijo, mira, yo a estas alturas de la vida te puedo decir que no me enteré, si es que hubo este romance con, con algunas otras. Pero no lo duda. Exacto. No, pues es que este viejo, a todas las que agarraba, en primera, que tuvieran talento, que le sirvieran para generar dinero, y dos, que le gustaran para hacer sus porquerías. Sí, pues el viejo puerco, era puerco, pero no tarugo. Pero no tarugo, exacto. Fíjate que nos aventamos platicando una horita, yo pensé que me iba a decir, oye, ya estoy cansada, pues ya déjame ir, ¿no? Este, veinte minutos, media hora. No, nos aventamos la hora completa y platicamos prácticamente de todo, mi George. Obviamente le cuestiones sobre a Nadalay, obviamente le cuestiones sobre Francisco Ariel, el hijo de 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 Karina Yapor, este, ella, recuerda que fue quien quien lo llevó al al orfanato con las monjitas, es decir, después le estuve cuestionando de varias, de de varios asuntos, y pues ahí está toda la entrevista en el canal, digo, si no, si no la han visto y y quieren, pues ahora sí saber todo lo que platicamos. ¿Qué canal? El canal del Filip, ahí están. Ah, pues si no, la gente cómo va a saber en qué canal. Ay, ahí está en el canal del Filip. Y ya está el último que nos cantó. Ah, pues eso está padre. Oye, oye, Filip, y no estaba ahí el marido que se te haya puesto al brinco. Fíjate que no, mi George, yo no sé si no estaba o ya estaba dormido o o algo. Y ahora ya estaba dormido. Donde hubiera empezado a roncar. Ay, no. No, el ronquido era lo de menos, imagínate, empieza con otros ruidos. No, 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 no cierren el escape. Anda gaseoso. Ay, no. No, fíjate que nos dejaron platicar tan a gusto, mi George. No sé si había gente de la agencia ahí, no sé, no sé, la verdad. Pero haz de cuenta que Raquenel estaba como en un ambiente íntimo. Yo lo sentí así. O sea, como que no había nada a su alrededor y nos concentramos tanto en en platicar ella y yo, que también yo lo disfruté mucho. La verdad es que sí. Y y una manera de ella tan educada de de contestar y y sobre todo me gustó mucho su buen humor. Yo no sé si sea así siempre, pero por lo menos ayer estaba de buenas, estaba contenta, te digo, cantó. Yo hace muchos años la entrevisté y también se portó súper, súper bien, eh. Por eso me sorprendió la vez que el marido este me mandó ese por Instagram, Instagram, me escribió los mensajes y sus jaladas, me me sorprendió, pero bueno, cuando una está enamorada acepta cualquier tarugada y y y justificas todo, ¿no? Pero fíjense hermanitas que justamente ayer se acuerdan que que alguien nos comentó, no han comentado de que se le puso al brinco el marido de de Mari a Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Y sí, dijimos que que sí le había empezado a decir ahí este, pues que él él estaba asegurando que 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 Mari había demandado a Gloria, ¿no? Sí. Entonces, este, y ahí empezaron entre ellos a decir, pero eh, sí, el 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 marido empezó ahí a gritonearle al otro y el otro ahí, pero pero sinceramente, así que digan, o sea, que lo haya escuchado yo el más agresivo del mundo, no, o sea, estuvo mal como como falta de respeto a la transmisión en vivo que estaban haciendo en imagen, ¿no? En sale el en, ¿cómo se llama? Sale el sol. En los pájaros. Pero, o los pájaros, la la sección esta. Pero, pero yo no lo y así que te voy a partir, o sea, pues mamá le estaba diciendo, sí, tú lo dijiste, tú dijiste que que Mari había demandado a Gloria y eso no fue verdad, ¿no? Y él, incluso como que le estaban diciendo en el chicharo a Gustavo de que le iban a poner micrófono al señor porque no se alcanzaba y porque todavía le dijo, a ver, a ver, a ver, ahorita, ahorita, sí, ahorita, que yo ahí hubiera aprovechado, le pongo el micrófono al señor. A ver, pásenle para acá, a ver, aclare, ¿usted qué quiere decir? A empezar, ¿usted quién es? A terminar, ¿usted qué tiene que ver en esta historia? Y para acabar pronto, ¿qué nos quiere decir? No, yo ahí lo hubiera aprovechado. Bueno, pues esto, esto pasó. De Gustavo tampoco me pareció correcto esa, esa jadada de, el tono en el que le habló a Mari y luego, pues qué, pues dímelo, pues si te escribo y no me contestas, o sea, tampoco es así, ¿no? O sea, tampoco es el modo. Y tampoco es la obligación del artista contestar todas las llamadas que le entren a su teléfono, o sea, si no quiere contestar. Pero además, además le dice, te he escrito, te he mandado mensajes, aquí los tengo, no me he respondido, yo tengo esta información, por eso lo pregunto, punto, o sea, tampoco es para que nos enojemos, ¿no? Incluso Mari le estaba contestando, sí le estaba diciendo, no andes inventando esas cosas, no sé qué, pero trataba como de hacerlo a manera de broma, para que no sonara ofensivo, no sonara grosero, ¿no? Entonces, yo creo que aquí Gustavo se agarró de ahí para hacer sus escándalos, como solo él sabe, porque resulta que después empezó a decir que después de esta agresión y de esta falta de respeto, dime tú, él hablando de falta de respeto, bueno, que después de esto había vetado a Mari en sus entrevistas, dijo, en mi canal de YouTube, ay, ni la pérdida de tiempo, qué bueno que no vas Mari Boquita, dijo, en mi programa de primera mano, que es el programa más visto a nivel nacional en todo México, dijo. Ah, sí, sí lo es. Ay, pues yo no sé, tú, pues, dice él, pues si dicen ellos, está bien, perfecto, pues sí, ¿no? Y luego dijo, y también le tenía su minuto que no sé qué, y se lo perdió, y también no sé qué, que entonces ya, pues, se pasa a fregar Mari, ¿en serio? Le ha dado más que estén hablando de ese tema, pero algo que me llamó mucho la atención fue que incluso tuvo a sus relaciones públicas de imagen, que yo por lo que entendí eso no es ser relaciones públicas, eso es ser el jefe de, o el encargado de invitados, por lo que yo entendí. El coordinador de invitados. El coordinador de invitados del programa, ¿no? Que no, no sé qué tenga que ver con relaciones públicas, pero bueno. Este muchacho dijo que, este, que después de que terminó la entrevista, que la agencia, que con la que, que está llevando toda, todo el tour de medios de, de Mari Boquitas o de María Raquenel, que les había llamado y les había dicho que, que se disculpaban, que, pues, estuvo mal que, que se haya metido este señor, el marido de María Raquenel, durante la transmisión, y que, bueno, que mil disculpas, que, que por favor le extenderan la disculpa a Gustavo y que no iba a volver a pasar. Fue todo lo que este muchacho dijo ahí en, ahí con Gustavo, ¿no? Hasta ahí, digo, no lo dudo, está bien, si lo hizo la agencia, está bien, muy listos, ¿no? Para no quedar mal, muy listos, lo hicieron, qué bueno. Pero, pero, pero ya después de eso, Gustavo empezó a decir, inventada ridícula, que eso si no lo creo, empezó a decir que la agencia dijo que ya está pensando en dejar de trabajar con María Raquenel después de esto, ¿tú crees que por eso, por esa tarugada vas a dejar un cliente? ¿En serio? ¿Dijo eso, Gustavo? Dijo que, 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 que se habían disculpado, pero que además la la agencia quería dejar de trabajar con María Raquenel por tener un marido tan grosero y tan prepotente y tan esto y tan lo otro. Bueno, yo te voy a decir de lo que me enteré, ¿no? Resulta, mi George, que efectivamente, fíjate que cuando, cuando termina todo este asunto, que, que, bueno, si fue una falta de respeto de este, de, del esposo de Raquenel de interrumpir de esta manera la transmisión, igual y te esperas a un corte, lo que sea, ¿no? Pero la agencia que sabe su trabajo, que saben al, a lo que se dedican. Sí, pero, pero yo lo que digo, una cosa es falta de respeto, que es meterte, ahora sí que meterte donde no te hablan, es una falta de respeto, y otra es ser agresivo, ¿no? No, 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 la agresión ahí sí ya no. Que, que, que le hubiera dicho, oye, tú cállate, hijo de, bueno, eso sería ser agresivo, empezar, si tú lo hiciste, si tú no sé qué, pues es falta de respeto, para mí, habrá quien diga que, que, que es agresividad, porque además, antes de que tú comentes lo que tú te enteraste, resulta con que también dijo Gustavo, que ya hasta lo iba a agarrar a los trancasos, el señor este. Ay, no, que no sé, fíjate, fíjate cómo quedan en contradicción y cómo son chismosos. Ana María Alvarado y Joana estaban contando que cuando terminan ya su sección, que este señor, el marido de María Raquenel, va a platicar con Ana María, y que entonces Ana María, dice Ana María que, que se disculpó, o por lo que hizo, porque ya le cayó el 20 y dijo, la cagué, ¿no? Se disculpó con él. Eso es lo que dijo Ana María y Joana. Joana dijo, efectivamente, el señor se disculpó. Dos segundos después, o tres doritos después, Gustavo Adolfo Infante dice, ¿no? Y cuando estaba contigo, ya me quería golpear. Y Ana María, ah, sí, te quería golpear. O te quería golpear, o se estaba disculpando, yo ya no entendí. Pues la cosa es hacer mitote y hacer escándalo, que es lo que le gusta, aparte a Gustavo. Y es lo que necesitan ahí. Eso es lo que necesitan. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque la agencia, efectivamente, sí, sí, al terminar todo esto, fueron y se disculparon con la producción, no con Gustavo. A Gustavo ni lo pelaron. A con quien se disculpan es con la producción y le dicen que efectivamente no estuvo bien hecho, que pues van a tratar de evitar ese tipo de situaciones, que muchas gracias y con permiso. Hasta ahí quedó. Y tú sabes, mi George, que cuando hay este tipo de... Pero no le dijeron, ya no queremos trabajar con Mari. No, no, no. Al contrario, mi George. Al contrario, la agencia está más que a gusto. Te voy a decir por qué. Porque el día de hoy amanece el podcast de Raquenel en primer lugar en Spotify, en primer lugar en Apple Podcast y va creciendo en las otras plataformas. Entonces, ¿tú crees que una empresa o una agencia que lleva todas estas relaciones van a dejar ir un cliente que además ahorita les va a generar un buen dinerito? Nada más porque Gustavo se enojó y porque Gustavo dijo que ahí me quería... Cuando en realidad no sucedió así. De hecho, hoy Raquenel tuvo cantidad de entrevistas. Creo que ya tenía programadas 10. Mañana también tiene más entrevistas y es con la misma agencia. No tiene nada que... Que ya no quieren trabajar con ella y todo. Bueno, para ellos ni siquiera fue un evento tan, tan, tan relevante o tan importante. Ahora que tú dijeras, es que ya no ir a imagen, híjole, pues nos va a representar una gran cantidad de pérdidas, ¿no? De gente posible que escucharan el podcast. Pues tampoco, mi George. O sea, en realidad no, digo, fueron porque es parte de los medios. Pero que tú digas, wow, el canal de YouTube de Gustavo nos va a generar mucho, pues tampoco. Pero eso de que, ah, ya no queremos trabajar con ella, no, 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 no fue cierto. No he inventado. O sea, una cosa es que digas lo que es, lo que pasó, y que digas fue una falta de respeto, sí, pero ya a los golpes y no sé qué. Ay, ya, ya. Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!